Música Buenas, buenas, como dice esta famosa frase que se ha hecho común en República Dominicana y en gran parte del mundo de habla hispana, sobre todo los latinos. Hola a todos los que nos ven a través de Tele Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cual sea la señal de su cable. También los que nos están viendo a través de Televisión Dominicana en los Estados Unidos, Canadá y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana. Agradecidos infinitamente de su sintonía en el día de hoy. Hoy jueves ya increíblemente, la semana fue súper rápido. Pasamos de las elecciones del domingo y el conteo y los datos y de repente ya, hoy es jueves, hoy es jueves y estamos en este espacio compartiendo con cada uno de ustedes. Entonces, actualmente tenemos en el país la presencia de una onda tropical. En principio teníamos el tema de una vaguada. Los organismos de socorro, pues para esta hora de la mañana, de hecho, el Centro de Operaciones de Emergencia ha informado a través de su chat que para esta hora de las 11 de la mañana, pues el director del COE estaría en la sede de ese organismo precisamente dando seguimiento. Hasta la mañana de hoy, que es las 7 de la mañana, el último boletín que recibimos respecto a las condiciones climáticas en nuestro país, tenemos alerta en 25 provincias, es decir, tenemos 11 en alerta amarilla y 14 en alerta verde. Esto es lo que hasta el momento ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia respecto a la vaguada que tiene incidencia en nuestro territorio nacional. Las provincias, de acuerdo a este informe, la situación, la dirección del Centro de Operaciones de Emergencia informa que, de acuerdo al boletín meteorológico del día de hoy de la UNAMED, el cual establece un sistema de baja presión que se localiza al suroeste del país y la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la tropósfera ubicado ya a la proporción oriental de Cuba, mantendrá las condiciones atmosféricas muy apropiadas para que se presenten aguaceros, siendo de moderados a fuertes en ocasiones tormentas eléctricas, ráfagas de viento, principalmente sobre la costa sur, suroeste y las cordilleras centrales. Esto es el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia y zonas aledañas. En ese contexto, el Centro de Operaciones de Emergencia, hasta esta hora de la mañana, ha informado las alertas. 11 provincias en alerta amarilla, ustedes lo están viendo en pantalla, y 14 en alerta verde. De acuerdo a este informe del Centro de Operaciones de Emergencia, hay unos reportes preliminares que se dieron, y es que el Instituto Nacional de Aguas Potable, el INAPA, que en varias provincias hay 35 acueductos que se encuentran afectados, de un total, afectado de forma total debido a las fuertes lluvias, lo que genera alta turbulencia, afectando a unos 305.577 usuarios. En el caso de San Cristóbal, también los bomberos han informado que debido al colapso de varias paredes de una casa en construcción, las cuales cayeron sobre una vivienda, ahí quedaron atrapadas unas cinco personas que posteriormente fueron rescatadas. Esto ocurrió en San Cristóbal. En Santo Domingo Este, la Defensa Civil informó que debido a las fuertes lluvias, se produjeron inundaciones urbanas en la calle Eduardo Brito del sector Mamelle, mientras que los bomberos y la Defensa Civil procedieron a destapar los inbornales. Hay una serie de acciones que se están llevando a cabo. De hecho, la lluvia se ha mantenido, digamos, no ha sido fuerte, pero ha sido constante. En la mañana de hoy no ha caído, solamente tenemos, digamos así, aquí en Santo Domingo. Hablando del gran Santo Domingo, entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, pues tenemos el cielo completado, parcialmente nublado, como dice la Oficina Nacional de Meteorología, que cuando ya nosotros lo escuchamos pensamos que es un cliché, pero no, es que el cielo está nublado, pero no tenemos presencia de lluvia. En el día de ayer o hasta las 11, 12 de la noche, pues se mantuvo lloviendo. Esto no provocó inundaciones, eso es bueno, aunque hay una parte del Distrito Nacional, que fue en horas de la mañana del día de ayer, por la Núñez de Cáceres, si mal no recuerdo, incluso lo informó el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a unos trabajos que se estaban haciendo ahí para el tema de mejorar el tema del desagüe y este tipo de acciones, porque están trabajando en la zona, pues se produjo, digamos, una pequeña acumulación, o hubo una acumulación de agua y hubo entaponamiento en esa zona. Más allá de esto, en el Gran Santo Domingo todavía no ha ocurrido, pero uno se siente siempre atemorizado, porque ya tenemos el historial de los dos noviembres consecutivos, que hemos vivido catástrofes muy fuertes. Pérdidas que eran prevenibles, lamentablemente, pero que por la cantidad de lluvia que cayó, el colapso del puente, ustedes recuerdan de la Máximo Gómez, y también la gente que cuando se encuentran en esos momentos, ya sea por desesperación o por temor, comienzan a caminar, y nuestras avenidas, nuestras calles, lamentablemente los alcantarillados, los inbornales, todo está completamente tapado, y la gente cuando hay una inundación, pues fácilmente se puede ir por una de esas alcantarillas. Por eso hay que siempre trabajar en el tema de la prevención, tomar mucho cuidado, no dejarse llevar de la desesperación. Es bien complejo, sobre todo para gente que deja niños o menores de edad en una casa, o un adulto mayor, y él se encuentra afuera. Entonces, si se encuentra atrapado por la lluvia, pues esto puede generarle un poco de tensión. Pero tomar decisiones bajo presión y bajo mucha tensión, a veces, la mayoría, casi siempre, no es lo correcto. Es mejor pensarlo, sopesarlo, y ver si hay alguna persona cercana que pueda dar asistencia, que pueda echarle el ojo, y usted entonces, de manera segura, pueda llegar a su hogar, que es lo que nosotros aspiramos a que se haga. Este mes de mayo ha sido un mes de lluvia, sobre todo la gente, los que siempre, hace como un par de años, escuchaba a la gente decir, estamos en mayo y no hay lluvia, porque la tradición es que en el mes de mayo haya lluvia, este mes de mayo hay lluvia, obviamente por el tema del cambio climático, muchas cosas han ido cambiando, los agricultores, por una parte, se sienten bien contentos, porque esta agüita le sirve para su producción, efectivamente, pero quienes viven en lugares vulnerables, permanecen con temor, y es para ellos nuestro mensaje en la mañana de hoy. Permanezca pendiente a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencia, permanezca pendiente a lo que dicen los medios de comunicación, en su zona, si usted vive próximo a un río, un arroyo, una cañada, y ves que está el agua turbia, y también hay una acumulación de agua, pues tome las medidas del lugar, y no se arriesgue ni a cruzarla, ni a tomar acciones que puedan poner en peligro su vida, y la de su familia. Pendiente a lo que diga el COE, déjese llevar por la defensa civil, por los voluntarios, la gente del entorno que trabaja en esas áreas, porque precisamente su trabajo es prevenir, y si le llaman la atención o le hacen alguna salvedad, es precisamente para salvar, guardar su vida, la de su familia, y el entorno donde se encuentran. Con esta información, señor director, vamos a nuestra primera pausa del día de hoy, agradeciendo nuevamente a la gente que nos está viendo. Señores, no les dije que tienen que buscar el canal de YouTube de Edith Febles, nos fuimos directico a hablar de este tema, que es de mucha importancia para todos nosotros, y obviamente esa es la labor que como medios de comunicación tenemos. Así que agradecerles, recuerden que pueden buscar a Edith Febles en su canal de YouTube, que esta es la plataforma donde nos pueden ver día a día. Pueden seguir a Edith Febles a través de sus redes, arroba, Edith Febles, Instagram, Twitter, y Facebook, o X, que es el mismo Twitter, que todavía no hemos cambiado el chip, y a mí, por supuesto, me pueden acompañar a través de mis plataformas, arroba, o glavetiza, eso es en X y en Instagram. Ahora sí, ahora sí nos vamos a la pausa, y al regreso tenemos más de este programa en el día de hoy.